...nuevo para los pillos locos de Zaragoza para el pillo, para Puma, para Somar, para Cocón y el Pepito que hoy nos acompaña. Vamos a dedicar esta rola a Disco Nueva a todas las nuevas gracias, que bonito tema esta noche, báilala, disfrútala, porque el amor solamente es de nuevo. Sabroso, y el saludo se va, para el pequeño Carlito, para la señora Lidia Santézcalo, de parte de la Marillón y los divertidos. Escúchala, cumbia de esas dos. Baja, baja, para el mundo. Para dar buen lloro a los ensayos ayer, a los historiadores. Para el dance, el papiato, por Valeria, cumbia, parma Santo Nito Trance, la pequeña Vale, Arturito, el sonido ríos, el barrio de las cabañas a Zaragoza, y si era amistad. Solo siento por dentro por ti Una mujer se debe de amar Y ya está hasta lo total Por su respaldo Y mi amor Me entrego todo mi corazón Te juro que te amo Te juro que te amo Me muero por tu amor Escúchalo Ya me llegó y llegó a los mototaxis del sol Y esto es por aquí a la goce Huicho, huicho, huichanita El famoso garrito es toda la perra de la vida Echales abrazos Van a ir a mis pelos heridos Para el jairo En el seco de los motos Zaragoza La módica vecina de la tres y la diez Para echarle a cabo y baja el cuerdo de Gabriel Mez La goce Famoso Y va a ir a los motitos Y esto es por aquí a la goce Así, así, así Un, dime, un, guña Patriciano, Bebe, Pepona Pábalo, palaco, famosos Escúchala El más poderoso El amor de los dos Un, cun, 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 guña El amor de los dos El amor de los dos El amor El amor de los dos Así se llama El amor de los dos El amor Si picas de Zaragoza Para el reloj A la chiquis El amor Su pequeño saíz Y el amor de los dos El amor El amor De los dos Que sabe la rueda Chinita y unión Hola, guña Y todos los chicos humanos De Tony May Hola, guña Chicos humanos Chicos humanos Chicos humanos Escúchalo Ahí está para pancitas de mí Hola, guña ¿Por qué no contestas? Báile de pancitas Para el DJ vuelo Choco jugoso Papia Suelta el sabor ¡Ay, amor! Que es el rubato Que es el rubato Que es la valla Que es el rubato Por un sabor Sabor Para los que suena bonito En todos los lugares Magníficos de la copia Te admitimos poderoso Cucumbia ¿Quién quiere hacer Que es el rubato Cucumbia Cucumbia S blessing ... Cucumbia Nueva York, la locura y pasión, que baile mi hermosa, mi chula, la pepota, preciosa, sabrosa, eres tú, la mujer de mi vida, la mujer que yo amo, mi mujer es tú. Cucha, mamacita, pancita, te beso, todas las cuatro, no te contestas, me voy a borrar de ti, pancita, me voy a borrar de ti, pancita, me voy a borrar de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Un cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!